César Esteban López Como por ejemplo exoplanetas y exobiología, nebulosas ionizadas y evolución química y nucleosíntesis Como investigador es miembro del grupo composición química de nebulosas ionizadas en el Instituto de Astrofísica de Canarias Sus líneas de trabajo son la arqueoastronomía, galaxias enanas, composición de nebulosas ionizadas y evolución química del universo Es investigador principal de más de cuatro proyectos del plan nacional Y así como autor y co-autor de más de 90 artículos en revistas internacionales Y bueno, sin más preámbulos, el doctor César Esteban López Pues muchas gracias, muchas gracias Bueno, esto será al final, ¿no? Si le gusta, claro Muchas gracias al grupo Casiopea que hace una labor muy importante para fomentar la afición a la astronomía Yo también fui aficionado antes que profesional de la astronomía Así que me siento identificado con toda la gente que tenga interés en esta ciencia Bien, este año es el 150 aniversario de la tabla periódica, bueno, de que Mendeliet propusiera la tabla periódica de los elementos Lo propuso hace 150 años y este año, el 2019, es el año internacional de la tabla periódica Entonces esta tabla, digo, esta charla, pues viene muy al pelo del asunto De todas formas, este es un tema que llevo trabajando mucho tiempo y, vamos, no es nada especialmente nuevo Pero bueno, resulta que coincide con esta efeméride Todos conocemos bien, ¿no? Lo que es la tabla periódica Desde primaria hemos estado viendo qué quiere decir esto de la tabla periódica Cómo se construye y qué representa En los libros de química podemos ver definición de cómo se comportan químicamente todos los elementos Todas las moléculas que pueden formar Todo lo que queramos saber sobre la tabla periódica lo podemos encontrar en los libros de química Pero lo que no vamos a encontrar en estos libros es de dónde vienen estos elementos con los que juega la química Todos estos actores que hay ahí en la tabla periódica, ¿de dónde vienen? Porque no están ahí desde siempre Han tenido un origen y cada uno de ellos se ha creado de una forma diferente La química no nos dice nada sobre eso La que nos habla sobre eso es la física y la astrofísica El origen de todos estos elementos químicos hay que encontrarlos fuera de la Tierra Aunque nosotros sintetizamos elementos Pero los elementos que encontramos en la naturaleza tienen origen cósmico Aunque a nosotros nos dicen que en la tabla periódica hay ciento y pico elementos Solamente hay 92 que encontramos en la naturaleza El resto son producidos en el laboratorio y generalmente duran muy poco Estos elementos están tanto aquí como en el resto del universo A ustedes que son físicos, pues eso no les parece muy raro Pero tú se lo dices a una persona normal que no tiene nada que ver con lo nuestro Y a lo mejor le parece un poco extraño Ese concepto casi medieval de que el cielo y la tierra son algo diferente Alguna vez choca todavía la mentalidad del siglo XXI Pero bueno, todos somos lo mismo y el origen es común Tanto en la Tierra como en el resto del universo Si nosotros tomamos el universo o el sol como El sol, la composición química del sol es aproximadamente Es parecida, es representativa de la composición promedio del universo Eso lo podemos decir en primera aproximación Entonces la composición química del sol, pues si la aproximamos al universo promedio Pues vemos que el sol es básicamente hidrógeno y helio Y el universo por extensión Pero casi al 100% El resto de los elementos químicos es casi un 1% Y lo estoy poniendo ahí en unidad de masa Si nosotros cogemos un gramo o un kilogramo de universo o de sol Pues 740 gramos serían hidrógeno Solamente un gramo serían otros elementos Más pesados que el hidrógeno y el helio O sea, nada Si lo tomamos en número de partículas Por ejemplo, ya el hidrógeno es el 90% del número de partículas Y el resto de los elementos químicos Más pesados que el helio serían mucho menos de un 1% Entonces es muy poco El resto de elementos químicos Sin embargo, nos vamos a la Tierra Y el hidrógeno es que no aparece Ahí tenemos la lista de los 8 o 9 elementos Más abundante es la Tierra Y no aparece el hidrógeno El helio no aparece ni de lejos Porque no existe prácticamente en la superficie de la Tierra De hecho, el helio se llama así porque se descubrió en el Sol Esto es debido a la evolución especial que ha tenido la Tierra Desde que se formó a partir de la nube primigenia De la que salió todo el sistema solar Debido a su baja gravedad Pues no pudo mantener No pudo retener los elementos más ligeros Como el hidrógeno y el helio Y se les escapó Se les escapó a la Tierra Sin embargo, los planetas gigantes Como Júpiter o Saturno Son ricos en hidrógeno y en helio Porque tienen un campo gravitatorio Suficientemente intenso como para retenerlos Entonces la evolución química de la Tierra Es anómala respecto al resto del Universo Es rara respecto a la mayoría del Universo Bien, aquí tenemos el oxígeno, por ejemplo Que es el tercer elemento más abundante del Universo La Tierra es el segundo El silicio, que es el tercero en la Tierra Por ejemplo, los silicatos Pues en el Universo está bastante abajo Bueno, ¿y cómo se forman estos elementos químicos en el Universo? Hay distintos procesos Pero los dos más importantes Que producen la mayor cantidad de elementos Son estos dos Primero, la núcleosíntesis Núcleosíntesis es el proceso genérico Que forma un elemento químico Un núcleo Eso se llama el origen del elemento núcleosíntesis La núcleosíntesis cosmológica o primordial Relacionada con el principio del Universo En nuestro caso el Big Bang Que es el modelo que tenemos aceptado O sea, todos los procesos relacionados Con la formación del Universo Generaron un tipo de elementos Y después, posteriormente La mayor parte de los elementos químicos Se han producido en el interior de las estrellas O relacionados con explosión En las últimas etapas de vida de las estrellas De alguna forma relacionadas con la vida estelar Si nosotros representamos la abundancia Aquí, bueno, relativa Está en el logaritmo El eje Y De los distintos elementos En función de su número másico Que es la suma de protones y neutrones Podemos ver que en el Universo Y en el Sol Se distribuye de esa forma Ahí podemos ver Que va bajando hacia la derecha El hierro, por ejemplo Ahí el hierro tiene un pico También hay un pico al germanio Senón Platino Que bueno, que tiene su explicación Pero no vamos a incidir aquí Por ejemplo, litio, berilio y boro Ahí Aunque tienen un número másico muy pequeño Pues tiene una abundancia muy pequeña también Que es, bueno, parece anómalo Pero tiene su explicación también Aquí están los elementos Que se forman en el Big Bang Que son muy poquitos Los más ligeros Y el resto Prácticamente en su mayoría Se forman por la núcleosíntesis estelar Estos en la fusión En un interior estelar Cuando la estrella es estrella O sea, es la núcleosíntesis Que decimos hidrostática Que se forma en el interior Durante la vida de la estrella Y después lo que está relacionado Con la explosión De supernovas Que es sobre todo el hierro Principalmente Y también algunos elementos Y después Los elementos más pesados Se forman sobre todo Por captura de neutrones Pero todo asociado A las estrellas En algún momento De la evolución de las estrellas La núcleosíntesis primordial La núcleosíntesis del Big Bang Se produce Únicamente Si aquí representa Ay, perdón No va para atrás Ah, va No va para atrás No No va para atrás No sé por qué No está yendo para atrás Bueno Volvamos aquí Formar manual Bien La núcleosíntesis primordial Se produce Únicamente En los primeros Mil segundos del universo 15 minutos Los primeros 15 minutos Es cuando se forman los elementos Después ya no Que se forman En el Big Bang Y después ya no Ya no se forman más Se queda Es como un encefalograma plano Como tenemos ahí Y ya no se generan más Y lo único que se genera En la gran explosión Son protones Que genera hidrógeno Al recombinarse con electrones Posteriormente El deuterio En lo que llamamos D Que es el Núcleo de hidrógeno Formado por un protón Un neutrón El tritio Que sería Bueno Helio 3 El helio 4 Y un poquito De verilo 7 El litio 7 Fíjense que aquí a la izquierda Esto es la cantidad relativa En fracción de masa Podemos verlo En logaritmo también Con lo cual El berilio 7 Y el litio 7 Se forman muy poco Pero se forman algo Pero ya está Ahí ya no Ya no se puede ir más allá ¿Por qué? Porque el berilio 8 El berilio 8 Es inestable Una vez que se forma Se desintegra Entonces es como una barrera Una barrera Que la nucleosíntesis Cormológica No puede franquear Después veremos Que las estrellas Sí que son capaces De franquear esa barrera Pero las condiciones De depresión Y temperatura Del Big Bang No son suficientes Como para saltar De alguna manera Esa barrera Y se queda ahí Parada la nucleosíntesis Entonces el universo En los 15 primeros minutos Forma un montón de helio Hidrógeno obviamente Algo tal Y ya se queda parado Hasta que empiecen Las primeras estrellas En ese periodo No se forman más Más compuestos químicos Elementos químicos Y esto Se mantuvo así Hasta que el universo Cumplió 400 millones de años Que es cuando empiezan A formarse Las primeras estrellas Ahí ya empieza El siguiente cambio Ya en la composición química Del universo Se forman Las primeras estrellas Las estrellas Nacen de nubes de polvo Que tienen una composición Química determinada Las primeras estrellas Eran hidrógeno y helio Y fíjense Que aunque Los elementos químicos Pesados Eran cero Y en las estrellas Modernas De la actualidad Son muy poquito Pero eso hace Que la diferencia Sea muy importante Estas primeras estrellas Evolucionan de una forma Bastante diferente A las estrellas Que conocemos en la actualidad Todavía no hemos encontrado Ninguna Que sea pura Puramente Que no tenga O sea Que sea de primera generación Todavía no las hemos encontrado Pero suponemos Que su evolución Fue bastante diferente Bueno En el momento Empiezan ya las estrellas A funcionar La composición química Del universo Cambia de forma drástica Porque empiezan a aparecer Los elementos pesados Más allá El carbono Y más allá Todos sabemos Que las estrellas Son unas nubes de gas Que es un sistema De gas en equilibrio Bueno Más bien de plasma En equilibrio Donde tenemos Unas reacciones nucleares Que se producen en el interior Que generan Una presión de radiación Que empuja Al gas Hacia afuera Pero como son objetos Muy masivos Tienen una gravedad También muy importante Y entonces Esas dos fuerzas Se equilibran Se equilibran En la presión de radiación Que empuja hacia afuera Y la gravedad Que empuja el gas Hacia abajo Pues se mantienen estables Se alcanzan un equilibrio En una forma redondita Y ahí Está viviendo La estrella Mientras se mantenga Las reacciones nucleares Entonces El ritmo En que se produzcan Esas reacciones nucleares Va a ser Muy importante Y la temperatura Que necesite cada una Y la presión Porque eso Va a definir muchas cosas Que van a ocurrir Incluso a la vida De la estrella El tiempo de vida Las estrellas Pueden nacer Inicialmente Con un rango Muy amplio De masas Pueden ser Desde 0.01 Aproximadamente Hasta Hasta 100 masas solares O por ahí El sol Tiene Por definición Una masa solar Nosotros Referimos siempre Las masas de las estrellas A la masa del sol Como referencia Ahí tenemos En la tabla Las distintas masas solares Desde 60 A 0.3 Fíjense Que la luminosidad Cuanto mayor Es una estrella Mucho más luminosa es Una estrella De 60 masas solares Es 140.000 veces Más brillante Que el sol Pero sin embargo Estas super vedettes Del universo Las estrellas masivas Viven muy poco Pagan Pagan un precio muy alto Una estrella Como el sol Puede vivir 15.000 millones de años Y una estrella Super masiva Estas 60 100 masas solares Apenas un millón de años Que es muy poco A escala astronómica Son objetos casi instantáneos Duran muy poco Entonces Estas estrellas Según su masa Van a vivir Más o menos tiempo Y también Van a producir Más o menos elementos O distintos tipos De elementos Según la masa Que tengan Será diferente La temperatura Que puedan alcanzar En el interior Y la presión Y por lo tanto Se van a poder Producir unas reacciones Nucleares O no Según sea el cáncer O se superen Distintos umbrales Para que se produzca Una reacción determinada Entonces Las estrellas Son reactores nucleares Y se pueden producir Distintos tipos de reacción Hay seis procesos Principales De reacciones nucleares La que utiliza El hidrógeno Como combustible O sea que es La quema del hidrógeno La combustión Del helio También Más tarde O a mayor Según Vamos avanzando En elementos más pesados En reacciones Que involucran Elementos más pesados Necesitamos mayores temperaturas En el núcleo Entonces podemos Ahí está Las reacciones De hidrógeno Al helio Carbono Neón Oxígeno Y silicio Que es la última Ya que se produce Entonces para que se produzcan Estas reacciones Como he dicho Se necesita una presión Y una temperatura determinada Y por lo tanto Si eso depende De la masa También La producción En elementos químicos De cada estrella Va a depender De su masa Básicamente Aunque también Hay otros elementos Hay otros parámetros Que pueden Influir Las estrellas De cualquier masa Cualquier estrella Que se llame estrella Va a quemar hidrógeno Esa es la La principal Reacción nuclear Y la primera Que se produce En una estrella Y se pasa La mayor parte Del tiempo La mayor parte De la vida De una estrella Se va a pasar Quemando hidrógeno ¿Por qué? Porque es una reacción lenta Entonces Lo que La reacción De la La combustión Del hidrógeno Lo que hace Es transformar Cuatro protones En un Finalmente Con distintas reacciones Y finalmente Se produce Un núcleo de helio Ahí se produce Energía Cuando Una estrella Está quemando Hidrógeno En su núcleo Se dice Que se encuentra En la secuencia Principal ¿Por qué? Si nosotros Representamos Este es el diagrama De Herzprung-Russell Que es muy normal En astronomía Muy utilizado Si representamos La luminosidad En el eje Y De una estrella Frente a su temperatura O su color La temperatura De la superficie Vemos que La mayor parte De las estrellas Está en una banda Esa que vemos Ahí con el color Del arco iris Los colores Del arco iris Ahí En esa zona Generalmente Y ahí es donde Se pasa la mayor parte De su vida Eso es lo que se llama La secuencia principal Y es donde están Las estrellas Que están quemando hidrógeno El sol Está ahí En la zona amarilla Y ahí estará Durante otros Cinco mil millones De años más Ha estado Cinco mil millones De años Y otros cinco mil millones De años más Le quedan O sea Podemos estar tranquilos Que el sol No se va a morir Antes que nosotros Y bueno ¿Qué pasa cuando Bueno El hidrógeno se acaba Aunque hay mucho Pues se acaba en algún momento En el núcleo Y entonces Cuando se acaba el hidrógeno En el núcleo Pues hay un reajuste ¿Por qué? Porque acaban las reacciones Y la estrella Tiende a contraerse Porque entonces La gravedad Tiende a ser Más importante Que la presión De la radiación Hay un reajuste interno Aumenta la temperatura Aumenta la presión Y entonces Se puede quemar El hidrógeno El helio Perdón Que sería el siguiente elemento Cuando se quema el helio Entonces Ahí Se necesitan Más temperaturas Es una reacción Más rápida Y entonces La estrella Se reajusta Toda su estructura Y se convierte En una gigante roja Se expande mucho Y en su temperatura Superficial baja Se convierte Por ejemplo En el sol Pues sería del amarillo A rojo Y se expandiría mucho Y en ese momento Pues empiezan a producirse Otros elementos químicos En el interior La estrella El sol El sol Tendrá Un diámetro Cuando se convierte En gigante roja De dos unidades astronómicas Eso quiere decir Que su radio Será una unidad astronómica ¿Qué es una unidad astronómica? La distancia de la tierra El sol Por lo tanto La tierra estaría Se la comería El sol ¿Vale? Entonces Eso es lo que le pasa A la tierra Pero bueno Y además de eso Ese sería el final Absoluto de la tierra Ya Probablemente ¿Y qué pasa? En una estrella Gigante roja Lo que tenemos Es básicamente En el núcleo Quemando helio Una capa externa Que quema hidrógeno Y después Lo que tienen de especial Las gigantes rojas Es que la capa exterior La que no está produciendo Relaciones nucleares Se llama convectiva Eso quiere decir Que hay Movimientos de gas Como en un caldero Con agua hirviendo Que se mueve el gas De abajo arriba Hay corriente de gas Caliente Que suben Y frío que bajan Algo parecido Ocurre en la superficie Y entonces Lo que ocurre Es que El material Que está siendo enriquecido Por las Por las reacciones nucleares Del interior Puede aflorar A la superficie Si ustedes Hacen un aspecto De una gigante roja Y analizan Su composición química Verán Que está enriquecido De material Procesado Por la propia estrella Las estrellas Que alcanzan Esa fase gigante roja Sobre todo Las estrellas De baja O masa intermedia Entre Media masa solar Y 8 o 9 Masas solares Acaban su vida Todas como gigantes rojas Y producen Van a producir Principalmente El helio Debido a la combustión Del hidrógeno en capa Esa capa Rosita Y que Debido a la convección Se lleva a la superficie El carbono Que también se produce Debido a la combustión Del helio Nitrógeno Y elementos S Que ahora veremos Lo que son En la fase de gigante roja Estos elementos Son los que Sobre todo Se van a producir En el interior Se va a quemar El helio El helio Produce carbono Lo que nosotros Hemos Básicamente Es que Se llama La reacción Triple alfa Porque involucra Tres núcleos De helio Que se llaman Partículas alfa Entonces tenemos Dos Lo que va a ocurrir Es que Hay dos partículas De helio Que se funden Para formar Un verilio 8 Pero yo antes He dicho Que el verilio 8 Es inestable Tiene un tiempo de vida Una vez que formamos Verilio 8 Enseguida Muy rápidamente Se desintegra Pero como La temperatura Y la presión En el interior De una gigante roja Es lo suficientemente elevada El ritmo De reacción De ese verilio 8 Con otro Núcleo de helio Es más rápido Que el tiempo Que tarda en desintegrarse Entonces Antes de que el verilio 8 Se desintegre Va a chupar A otra A otro Núcleo De helio Y entonces Puede sortear Esa barrera Que era debido A la inestabilidad De los núcleos De número Másico 8 Que no hay ninguno Estable en la naturaleza ¿Vale? Eso es lo que El Big Bang No puede superar Pero una gigante roja Sí Entonces Sí que puede Producir Entonces Puede generar carbono Y debido a eso El universo Puede ir más allá En cuanto a la evolución química Aquí hay una historia Si tuviéramos Unas charlas más largas Se podría hablar más Porque esto tiene que ver Con el principio Antrópico incluso Porque esta reacción Realmente Es muy difícil Que se produzca La de tres núcleos De helio Para formar carbono Realmente se produce Porque hay una resonancia Baja energía De esa reacción Que si por una casualidad No tuviera justamente Esa energía Para que se produjera Y fuera un poquito más alta En la vida Se produciría carbono Al universo Y el universo Probablemente Nunca iría más allá Del helio ¿Vale? O sea Es una cosa de estas Y de que alguna vez Mosquea la gente ¿No? Que dice Es que parece que el universo Este finamente sintonizado Para que se produzcan las cosas ¿No? Para que La complejidad química Sea cada vez mayor Incluso Aparezca la vida Cosas así ¿No? Eso es lo que trata El principio antrópico Que es un problema Filosófico Científico Bastante interesante Bueno Bueno Quitado el problema De estas cuestiones El principio antrópico El carbono Es muy importante ¿No? El carbono Es el único elemento Que conocemos Que pueda ser base De la vida En el universo Se ha hablado por ahí Del silicio Por ejemplo Vida basada en el silicio Pero es bastante Menos probable Porque La versatilidad química Que tiene El átomo de carbono Es tremenda O sea La cantidad de moléculas Que puede producir La reactividad química No tiene parangón En ningún otro elemento Químico De hecho Uno se va Y al universo Busca las moléculas Que hay en el universo Y la mayor parte De las moléculas Que hay en el universo Son orgánicas O sea Que Nosotros esperamos No conocemos Como es la vida Fuera de la tierra Pero lo más probable Con el conocimiento Química que tenemos Es que también Este basada En la química Del carbono Como la nuestra Entonces es una molécula Única Es un átomo único Bueno Podríamos dar otra charla Sobre el carbono Y su importancia En el universo Y en todas las cosas De la vida Pero bueno Eso sería En otro momento He dicho Que se forma El carbono Que es muy importante Obviamente También se forman Otros elementos Curiosos Que son los elementos S Los elementos S Que están formados Por captura de neutrones Cuando nosotros Tenemos Este Estas Estas reacciones Que forman el carbono Hay otro tipo De reacciones Que se producen Por el carbono Y protones Y partículas alfa Por ahí Otras reacciones secundarias Que producen Neutrones libres Estos neutrones libres Pueden ser Absorbidos Como no tienen carga No hay Repulsión O sea Si tú intentas Juntar Dos Núcleos cargados Pues se repelen Y te va a costar mucho Sin embargo Un neutrón Es neutro Entonces puede agregarse Tranquilamente A un núcleo Que encuentre Entonces Si tú tienes Inicialmente En una estrella Que haya nacido Con una cierta cantidad De hierro Por ejemplo Pues entonces Estas partículas De hierro Que están por ahí Que no les afecta nada Porque no se llegan A quemar Ni nada A reaccionar De pronto De pronto Se encuentran Con un flujo Grande de neutrones Que se están produciendo En el interior De la gigante roja Y entonces Van Absorbiéndolos Y Engordando Se van produciendo Elementos cada vez Más pesados Esos se llaman Elementos S Porque S De slow De flujo lento De neutrones Que es producir En el interior De una De una gigante roja Entonces ¿Qué se produce? A partir de un núcleo De hierro Se empiezan A capturar neutrones Y se van formando Todos esos elementos Que hay En la caja amarilla Desde el galio Hasta el bismuto Se forma por ejemplo El plomo Y otros El bario Cesio Hítrio Bueno Rutenio Cosas así Senón Todos estos elementos Se pueden observar Por ejemplo Se miden Y se encuentran Unas cantidades Muy grandes En gigantes rojas Por ejemplo Una cosa muy curiosa Es que En los años 50 Se encontró Tecnecio En una gigante roja En principio No se sabía Lo que era Pero cuando se dieron cuenta De que era Tecnecio Ustedes saben Por qué se llama Tecnecio El elemento Porque es un elemento Producto de la técnica No se encontraba La naturaleza ¿Vale? El Tecnecio ¿Qué pasa? El Tecnecio Tiene una vida media De 100.000 años Y no se encuentra En la naturaleza Se encuentra En el laboratorio Es un elemento Que no es muy pesado Pero es inestable Eso es lo que tiene Pero se encontró Una gigante roja Entonces Algunos llegan a pensar Es que están los extraterrestres Echando Tecnecio Que si tendrían Un origen artificial Pero no Después ya entendieron Que era producido Por la estrella gigante roja Y que debido a la convección Ese material Afloraba A la superficie Y después se iba Desintegrando Es un elemento Típico Un elemento De tipo S Típico Bueno Es captura neutrones Como he dicho antes Pero Estos elementos Que se producen Y que llegan A la superficie De la gigante roja Es que son expulsados Por la estrella Eso es lo importante Que se expulsan ¿Por qué es importante Que se expulsen De la estrella? Porque después Pueden ser utilizados Por futuras generaciones De estrellas Que nazcan Para enriquecer En medio del que nazcan Entonces Las capas exteriores De estas gigantes rojas Al final Acaban siendo Una nebulosa Que se digrega En el espacio Es lo que se llama Nebulosa planetaria Después de la fase gigante roja Se expulsa Ahora tenemos aquí Esto es una animación Ahí tenemos una estrella Con un planetita Girando alrededor Que el poder del planeta Se queda dentro Y esta estrella Ha aumentado Se ha convertido En gigante roja Ahora esto se llama Pulso térmico Es un proceso De reajuste interior Que se produce En distintos procesos Distintas cosas raras Entre la quema de hidrógeno Y el erio En el núcleo Y en la capa Y durante el pulso térmico Las capas externas De la nebulosa Salen fuera Expulsadas A cientos de kilómetros Por segundo Y se genera Una nebulosa De esas tan bonitas Como la nebulosa De hélice Que duran Aproximadamente Unos 10.000 años Nosotros podemos ver Una nebulosa Hasta que se digrega Y se pierde Unos 10.000 años Es una etapa corta La evolución De una estrella Lo que deja en el centro Es una enana blanca El núcleo Lo que era antes El núcleo De la gigante roja Se queda inerte Ya no tiene reacciones nucleares Es una estrella Muy compacta Muy pequeña Que lo único que hace Es brillar Y está al principio A muy alta temperatura Pero poco a poco Se va Se va enfriando Y se va apagando Ya Desde su futuro Generalmente Será compuesta De carbono 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 Oxígeno Esa nebulosa Es la que está Enriquecida De helio De carbono Y de elementos Y de nitrógeno Bien Como ustedes saben También Muchas estrellas O sea La mitad de las estrellas O una cosa así Nacen en sistemas Múltiples Nacen con una compañera O con varias compañeras Entonces Muchas de ellas Están muy juntas Son estrellas Que están muy juntas Entonces Hay momentos En que se transfieren Más a unas a otras Y claro Las dos estrellas Generalmente Van a tener Unas masas diferentes Y van a evolucionar Y van a tener Un tiempo de vida diferente Entonces Cuando nosotros Tenemos un sistema De dos estrellas Muy cercanas Y una de ellas Ha alcanzado A la fase De enana blanca Pasado por la fase Gigante roja Ha expulsado La nebulosa planetaria Y ahora está en fase De enana blanca Tiene a otra estrella Compañera alrededor Y esa estrella Compañera Alcanza la fase De gigante roja ¿Vale? Se hincha Y entonces llega Y llega un momento En que se hincha Mucho Y puede llegar A llenar Lo que se llama Su lóbulo de Roche Y entonces Empezar a transferir Materia a la compañera O sea Se hincha tanto Que llega A una zona Donde el potencial Gravitatorio De la enana blanca Empieza a captar energía Y entonces Lo que se produce Es un trasvase De la gigante roja A la enana blanca Y la enana blanca Va engordando Y que ocurre La estructura Una enana blanca Tiene un límite de masa La masa de Chandra seca Que es 1,43 masas solares Si sobrepasa Esa masa La estructura Ya no aguanta Y se destruye Explota Entonces claro En ese momento De transferencia Es posible Que alcance La masa de Chandra seca Y entonces La estrella Ya es inestable Y tiene que explotar Es una cuestión cuántica Puramente Los estados de ocupación Se saturan Explotan Se produce Lo que se llama La deflagración Del carbono Porque básicamente La enana blanca Es de carbono Y en esa explosión Se alcanzan Unas temperaturas Muy elevadas Unas velocidades Muy grandes En el gas Y se generan Reacciones nucleares Muy muy rápidas Y de muy alta temperatura Y se producen Se llega a producir Mucho hierro Esto se llama La supernova De tipo 1A Que brillan Todas El pico De brillo De estas supernovas Las supernovas Saben que es En una explosión Que un objeto O una estrella Un sistema binario En este caso Aumenta En muchísimos Ordenes de magnitud Su brillo Una estrella Cualquiera Puede brillar Tanto como una galaxia Aumenta su brillo 100.000 millones de veces Una cosa así Por eso se llama Supernova Estas se llaman De tipo 1A Y brillan Prácticamente todas Casi lo mismo Estas supernovas De tipo 1A Son las que Se utilizan Para medir La velocidad De expansión Del universo Porque si tú Ves una supernova De tipo 1A En cualquier galaxia Tú sabes El brillo máximo Que tiene Es como si tú tuvieras Son como Bombillas de 100 vatios Son todas Bombillas de 100 vatios Si tú sabes Lo que brilla Una bombilla de 100 vatios A un metro Pues tú sabrás A cuánto está A la distancia A la que está Una bombilla de 100 vatios Midiendo su brillo Y comparando Con la que tiene La que está a un metro ¿No? Pues es lo mismo O sea Son candelas universales Que se llaman ¿No? Candelas Estándar Candelas Estándar Bien Pues en estas explosiones Se forman Unas cantidades enormes Masas solares De hierro Son las lentejas Del universo Forman hierro A montón O sea Son los objetos Hierro Y también Nike De hecho El brillo El brillo Una supernova Una supernova De este tipo Tiene lo que se llama Una curva de luz Aumenta muchísimo Casi instantáneamente Su brillo Y después su brillo Va cayendo con el tiempo Aproximadamente En un año Dura un año Aproximadamente La caída del brillo De una supernova De este tipo Que es lo que se Lo que mantiene Ese brillo Durante un año Es que realmente No se forma hierro Se forma algo Un poquito más pesado Que el hierro Que es el níquel Níquel 64 Pero el níquel 64 Es inestable Y con un tiempo de vida De aproximadamente un año Entonces según Se va desintegrando El níquel Y se va formando Finalmente hierro Ese proceso De desintegración Genera luz Y eso es lo que Mantiene brillante La supernova Durante un año Es la desintegración Del níquel Pero finalmente Todo ese níquel Se transforma en hierro Y es lo que nos queda Eso es lo que pasa En la supernova De tipo 1A Hemos visto Las gigantes rojas Ahora Otros objetos Que son muy importantes Para la química Al universo Muy muy importantes Son las estrellas masivas Que son muy poquitas Pero son muy importantes Son estrellas Que tienen una masa Pues aproximadamente Superior a 8 masas solares Estas Si que pueden producir Antes de su final Del final de su vida Todas las 6 cadenas De reacciones nucleares posibles Y las pueden desarrollar En etapas ya evolucionarias De su vida Todas En distintas capas Cada vez más internas Una capa Donde esté quemando hidrógeno Otra capa Donde esté quemando helio Un poco más interna Otra con carbono Así Hasta el final Intentar quemar el silicio Lo que pasa Es que cuando tú quemas Intentas fusionar dos núcleos de silicio En el núcleo Eso Produce Hierro ¿Vale? Pero es que Si nosotros representamos Bueno Esta figura Se representa la energía De enlace por núcleo Bueno Eso quiere decir que Para explicar con palabras Cuando tú intentas fusionar Elementos hasta el silicio Cuando tú fusionas Se produce energía ¿Vale? Las fusiones producen energía Pero cuando tú intentas Con dos núcleos de hierro Recién formados Los intentas fusionar Porque las temperaturas Alcanza Pero esa reacción Ya no es exotérmica Eso quiere decir Que ya no devuelve energía Sino que la absorbe Entonces en el momento Que la estrella Intenta fusionar Hierro Tiene que absorber Energía de los alrededores Y ese proceso ya La destruye Genera un colapso En el interior de la estrella Entonces la estrella masiva Cuando Cuando empieza a intentar Fusionar hierro Pues se autodestruye Un suicidio Entonces Y la estrella colapsa ¿Qué ocurre? En el interior Es una Bueno Es una explosión brutal Las supernovas de tipo 1A Esas que hemos visto antes Destruyen totalmente la estrella Son todavía más brutales Porque no dejan nada Dentro de la estrella Pero aquí sí que deja un resto Esta se llama Supernova de tipo 2 Cuando tenemos una explosión De una estrella masiva Y lo que tenemos finalmente Es o una estrella de neutrones O un agujero negro Dependiendo de cual sea La masa inicial de la estrella Si es más o menos El núcleo se queda En esa forma compacta Desde ya neutrones En ese agujero negro Y la mayor parte De las capas exteriores De la estrella Pues Acaban siendo Un resto de supernova Como esta De la nebulosa Al cangrejo Que está en la constelación De Tauro Me imagino que Muchos de ustedes La habrán visto En el telescopio Y que se produjo En el 1054 O sea En el año 1054 Hay un pulsar dentro Es una estrella de neutrones Y todo ese material Pues está enriquecido En oxígeno Y otros materiales Que se producen En las reacciones De supernova Hay que pensar Que estas En una explosión De supernova De este tipo El gas Alcanza velocidades Casi De la velocidad De la luz O sea Puede adquirir Velocidades mayores A 10.000 km por segundo O 30.000 km por segundo O sea Una fracción Considerable De la velocidad De la luz Y las temperaturas Que se alcanzan En esa onda De choque Que se propaga Produce Unas reacciones Nucleares Muy 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 Alocadas Con unas Unas características Que difícilmente Podemos imaginar Hay modelos Pero son muy complicados Toda la nucleosíntesis Explosiva Es muy difícil Porque está muy fuera De equilibrio Obviamente Entonces hay modelos Hay gente que hace Modelos de esto Pero La precisión Pues es difícil Conseguirla Como he dicho Produce una gran cantidad De oxígeno Y ahora Voy a explicar Otra cosita Una curiosidad Aunque he dicho antes Que por ejemplo El carbono Es muy importante Y podríamos tirarnos Otra charla Hablando de carbono Voy a decir Un poquito Sobre el oxígeno Porque el oxígeno También es muy importante Porque lo respiramos El oxígeno El oxígeno es muy importante En la tierra Es el segundo elemento Como hemos visto antes Más abundante Después del silicio Ocupa el 49% De la masa De la corteza El 88% De la masa De los oceanos En forma de agua Y el 23% De la masa De la atmósfera Una buena parte De nuestra tierra Es oxígeno El oxígeno La cantidad de oxígeno En la atmósfera Ha definido Cómo ha sido La evolución De la vida En la tierra Esto es una línea Del tiempo Más o menos De la evolución De la tierra Hace unos Cuatro mil Casi cuatro mil Millones de años Cuando hay la primera Evidencia Indirecta Estos son restos Geológicos Muy antiguos La primera evidencia Indirecta De aparición De la vida En la tierra Al poco de crearse Realmente la vida Microbiana En la tierra Apareció En muy poco tiempo Desde que se formó Los primeros Fósiles Fósiles Microbianos Que aparecieron Hace 3.500 millones De años Hace 2.500 millones De años Bueno Estaban células Con núcleo La concentración Del oxígeno Era solamente Un 1% En el nivel Actual En el Hace Hay una subida Hasta el 10% Del actual Alrededor de los 2.200 millones De años Y la clave De que aumentara Tanto el oxígeno En la tierra Tuvo que ver Sobre todo Con unos Procesos Que la verdad Es que son Poco conocidos La verdad Es que he oído Pocas veces Hablar de ellos Que es Los fenómenos De glaciación Global Que ha sufrido La tierra Ha habido Ha habido momentos En que la tierra Se ha cubierto Completamente De hielo Se ha convertido En un congelador Directamente Toda ella Esto Sería difícil Sería largo Explicar Pero esto Esto se explica Con la acción Combinada De la Tecnológica De placas Y la disminución Del efecto invernadero Después si quieren Podemos hablar Sobre ello La tierra Ha sufrido Cuatro Glaciaciones Globales Que ocurrieron Desde hace 2.400 millones Hasta 600 millones De años Ha habido cuatro Y en todos ellos Ha venido después Un incremento Importante Del oxígeno En la atmósfera Hay En geología Y en biología Hay dos grandes eras En la historia De la tierra Que es el precámbrico Y el cámbrico El cámbrico Aproximadamente Los últimos 600-500 millones De años La primera Glaciación Global Estuvo aquí Las otras Tres La última Glaciación Global Alrededor De hace unos 600 millones De años Ahí Cuando acaba La última Glaciación Global El oxígeno Alcanza Una concentración Similar A la actual Cuando se acaba Una glaciación Global Se produce Un incremento De oxígeno Porque Se produce Una gran cantidad Porque las cianobacterias Y las algas Se producen Como locas Porque hay una gran cantidad De minerales Y nutrientes Que son erosionados Por los glaciales Que son globales Y arrastrados Hacia los océanos Hacia las partes Más someras De los océanos De menor profundidad Donde abundan Donde abundan Las cianobacterias Y las algas Azul-verdes Y entonces Estos Estos Microorganismos Generan cantidades Enormes De oxígeno 2 Bueno De oxígeno Amosférico Y lo que ocurre Es que Los metabolismo Se vuelven Mucho más eficientes Cuando hay Mayor cantidad De oxígeno Todos los procesos Metabólicos Son más eficientes Y además Se alargan Las cadenas tróficas O sea ¿Qué es una cadena trófica? Una cadena trófica Es los animales Que se comen A otros O sea Las plantas Nacen Comen Material inorgánico O sea Usan material inorgánico Después hay herviros Que se comen A las plantas Y después hay predadores Que comen A los A los herbívoros No habría O sea La cadena trófica No llegaría A predadores A tigres Si no hubiera Mucho oxígeno Si el metabolismo No fuera Suficientemente Eficiente En los seres vivos O sea Según más Eficiente Más se alarga La cadena trófica Entonces nosotros Como culmen De los predadores Porque somos predadores Aunque no tengamos colmillos También Para que nosotros Apareciéramos Fue necesario Que el oxígeno Alcanzara Una cierta cantidad De una cierta Concentración De hecho Justamente Cuando acaba La última glaciación Y alcanza el oxígeno El nivel de concentración Actual Pues es cuando Se produce Lo que se llama La explosión Del cámbrico Que es cuando Aparece la vida Compleja La que ya no es No se ve Con microscopio La grande ya En esta época El cámbrico Es cuando aparece La mayor cantidad De seres Diferentes Que ha aparecido Nunca en la Tierra Después La variedad En formas Y tipos Ha ido bajando Esa fue Una época Especialmente importante Para la vida De la Tierra La época del cámbrico Hace 500 millones de años Otro periodo importante Fue el carbonífero Que es Bueno La época Donde había Enormes Pantanos Y bosques En toda la Tierra De donde procede La mayor cantidad Del petróleo Y del carbón Actual Se produjo Hace 300 Y 200 Y 200 Y 200 millones de años Y ahí La concentración Actual La concentración En el carbonífero La concentración De oxígeno Alcanzó un pico Pasó Del 20 Bueno Nosotros estamos Actualmente En el 20 y poco 21 o 22% En la atmósfera Pero en la época Del carbonífero Llegó hasta El 35% ¿Eso qué produjo? Que los incendios Fueran muy habituales Incluso en sitios húmedos Incluso en pantanos Pero también Trajo otras cosas Por ejemplo Cuando Si nosotros Tenemos más oxígeno En la atmósfera El metabolismo Puede ser muchísimo Más eficiente ¿Cómo Respiran los Insectos? Por tráqueas Por agujeritos Que tienen En el cuerpo Pues si tienen Mayor concentración De oxígeno Esas Tráqueas Pueden ser Mucho más largas Entonces ¿Qué ocurrió? Que los insectos Del carbonífero Eran mucho más grandes Por ejemplo Hubo El meganeura Este Era una libélula De 70 centímetros De tamaño Sea de casi un metro Un libelulón Pero vamos Cuidado Que alguno Se va a asustar El megaracne Este A una araña De 50 centímetros De tamaño Imagínense Qué susto O por ejemplo Esto Un 100 pies De 2 metros Antropleura Armata Todo esto fue posible Debido a esa Cantidad enorme De oxígeno Que permitía Que los insectos Fueran tan grandes Simplemente Que el sistema De respiración Pudiera Producir esto Y que la respiración Con esa alta Concentración De oxígeno Producera Suficiente Energía Para estos Bestias Bueno Aquí tenemos Una Una pelea Entre un 100 pies Gigante Contra un Amfibio gigante Un predecesor De un Dinosaurio Bueno Volvamos otra vez No Esto lo quería hablar Sobre el oxígeno El oxígeno Ha producido Finalmente Que aparezcamos Nosotros Ha sido Muy importante Para modular La complejidad De la vida En la tierra El carbono Es esencial Para la materia Viva Pero el oxígeno También Y sobre todo Para llevarnos A la complejidad En la vida Bueno Volvamos otra vez A las supernovas Estas de estrellas masivas Porque también Generan otros elementos Importantes Porque generan Antes hemos hablado De los elementos S Que eran elementos Muy pesados Generados Por la absorción De neutrones En las explosiones Supernovas Se generan neutrones Pero a ritmos Altísimos Y entonces Hay Lo que se llaman Los procesos R Que son los procesos R de rapid Frente a S de slow Estos son procesos R de rapid Rápidos Porque el flujo De neutrones No es muy grande Entonces estos Estos neutrones Bombardean Núcleos pesados Que existen inicialmente En la evolución De supernova Y pueden generar Núcleos muy muy pesados Que después se van Desintegrando Pero que básicamente Generan Finalmente Torio Urano Uranio Y plutonio Los elementos estos Radiativos Que son tan 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 malos ¿No? Generan uranio Por ejemplo Y torio Pero también son importantes Por ejemplo A la tierra Si no tuviéramos Uranio y torio Pues no existiríamos Tampoco ¿Por qué? ¿Qué es lo que mantiene Caliente Y el núcleo De la tierra? La desintegración Del urano Plutonio Y el torio El torio Y el uranio Sobre todo Se desintegran Y producen calor Eso mantiene El núcleo De la tierra Líquido Y eso Genera Movimientos Y genera La tectónica De placas Y la tectónica De placas Que produce Que se haga El ciclo Del carbono Y del CO2 En la atmósfera Y se mantenga Se mantenga El CO2 Y que no aumente Ni que se destruya Pues nosotros Lo estamos jodiendo ¿No? Con los Con el calentamiento Global Y con la producción De bueno Por todo lo que sabemos ¿No? Pero la tierra Por sí sola Se regula De una forma Muy buena Porque El CO2 Que sobra Se decanta En el suelo Se deposita En el suelo Y después En carbonatos Y los carbonatos Se devuelven Al núcleo De la tierra Y después Los volcanes Lo devuelven ¿Sabes? En un ciclo Que se va renovando Y va manteniendo El ciclo Del carbono En la atmósfera Y va manteniendo El ecosistema De la tierra Si no Si se parara De pronto Si se enfriara De pronto El núcleo De la tierra Nos pasaría Como la luna La luna No tiene Tectónica La luna Pierde O sea Nosotros Perderíamos Finalmente La atmósfera Porque no se regularía La temperatura Entonces El que exista Fíjense Una cosa tan Que exista uranio Y Tori Dices tú ¿Y a mí qué me importa El uranio? Pues es muy importante El uranio es muy importante Que existiera Si no hubiera habido Estrellas masivas Que hubieran devuelto Uranio Nosotros no estaríamos aquí O sea Es toda una serie De cosas Que han ocurrido De procesos Que han Que han Que han convergido A que nosotros Estemos aquí Y que la vida Haya alcanzado El nivel de complejidad Que tenemos Y que cualquier Pequeño cambio Que haya en esto Pues lleva todo al traste ¿No? Entonces bueno Alimenta Tectónica de placas Ah y otra Otra última cosa Que les quería comentar Es que bueno Ahora está muy de moda Estas cosas Que son la colisión De estrellas neutrones De agujeros negros Porque Las ondas gravitatorias Que se descubrieron Hace un par de años Fueron debidas A la colisión De los agujeros negros Que son comunes Pero cuando estos objetos También colisionan Una Sea Bueno Estrellas neutrones Básicamente Pueden producir Expulsión de material También muy enriquecido Y por ejemplo La gente que hace estos modelos Encuentra que Son los productores principales De oro Platino Y de plata En el universo O sea Que son la joyería Del universo Estos objetos Son la verdadera Piedra filosofal Del universo Los objetos Que generan Estos materiales Que a nosotros Nos gustan tanto Pero Todos estos procesos Que generan Materiales Enriquecidos No valdrían Para nada Si las estrellas Que lo producen Se lo quedarán Para ellas Entonces Lo bueno De todo esto Es que Una buena parte De este material Enriquecido Procesado Por las estrellas Se devuelve Al espacio Al medio interestelar Estos restos Supernova Estas nebulosas Planetarias Generan un gas Que se va diluyendo Y con el tiempo Se condensa En unas nubes Que se transforman En nebulosas Protoestelares Y de ahí Nacen nuevas generaciones De estrellas Esas nuevas generaciones De estrellas Ya nacen Con una composición Química inicial Que está enriquecida Con material Y eso es un ciclo Un ciclo Cuanto más generaciones De estrellas Habido en una galaxia Mayor cantidad O proporción De elementos pesados Hay Y también Uno podría pensar Que mayor probabilidad De que haya vida También Porque claro Nosotros necesitamos Un mínimo de oxígeno De carbono Para que haya vida Y vida tal Como la conocemos Nosotros Entonces es realmente Un ciclo En el ciclo vital Ese como el Rey León Pues Un ciclo vital Realmente En el universo Que va aumentando La complejidad química Con el tiempo Y bueno Pues lo que dice el Génesis Yo es que no sé Que sea católico Ni idea de esto Pero lo que dice el Génesis Del polvo eres Y polvo En polvo lo verás Pues es verdad Porque realmente Nosotros nacemos De polvo de gas De una nube Hacemos lo que deseamos Lo que queramos Pero después Volvemos otra vez A ser cenizas A ser polvo Que sea aprovechado Por otro objeto Otro ser Otra cosa Que vuelva A vivir O a producir O a tener Sus raciones nucleares Y bueno Eso es todo Lo que quería decir Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos